En otro orden, el diputado Lorenzo manifestó, estamos trabajando en conjunto con la Ministra Irene Moreira para sacar adelante propuestas que tenemos nosotros en cuanto a asentamientos irregulares. Sí, nosotros hicimos... La problemática que tenemos en el departamento, que son los asentamientos y el crecimiento de los números de asentamientos. Recorrí con la señora Ministra Irene Moreira lo que es Cerro San Eugenio, una zona que está tendencialmente poblada por asentamientos y está en continuo crecimiento. Allí ella me contó de que se hizo presente el coordinador del Ministerio de Vivienda y vamos a trabajar en conjunto y que estuamos esperando la aprobación del presupuesto quinquenal y con los recursos que tenga el Ministerio, algo para el departamento de abrir y puntualmente para la zona de Cerro San Eugenio, lo que me comprometí a trabajar en conjunto con ella y vamos a comunicarnos vía teléfono celular, vía mail, lo que sea presencial para sacar adelante algunas propuestas que tenemos nosotros en cuanto a asentamientos. Le agradecí personalmente el gesto de la Ministra de que venga el coordinador del Ministerio de Vivienda al departamento y atender la solicitud de los vecinos, que nosotros solo lo que hicimos fue la gestión ante el Ministerio correspondiente. ¿Cómo se viene o sigue encaminado el tema de Camino a los Fernández, Camino a la Jovita? Sí, el señor Intendente hizo un anuncio en cuanto a pavimentación. Tuvimos un inconveniente en cuanto al agua potable, que todos sabemos que la Intendencia se apresuró en lo que fue Cerro San Jado y después llegó 12. Y también allí tenemos una problemática de asentamientos que también está en un planteo, la reunión que tuve con la Ministra, de otra problemática que es Camino a los Fernández y Camino a la Jovita, también en Pintadito, donde el asentamiento crece. También tenemos en otras partes del departamento, como en Bellavión, la zona de la vía, que hay un asentamiento muy importante y creemos que nosotros que esas problemáticas deben ser las primordiales en el departamento en lo que tiene que ver con vivienda. La primera respuesta de la señora Ministra fue la presencia del coordinador y vamos a ir trabajando en esa misma línea de trabajo, donde pretendemos que se mejore la calidad de vida, por lo menos de la vivienda, que se forma recorosa, que es un derecho de los ciudadanos, una vivienda digna.